Música Al espacio vamonos ya Es la moda unete ven En mis manos Deja todo Todo el tiempo quiero reir Confundido nunca lucir No he gozado Suficiente Aburrido no Ya no quiero estar Ni veremos ese beso Y a volar Vuela ya Un mundo mejor Juntos construir Sin temor Con amor será Música Todos los muros romperé Todas las puertas abriré Yo te guiaré Una vez más Y lo imposible venceré Con gran valor superarás Todas tus metas pronto lograrás Y gritarás Que fáciles No hay imposibles para mí Juntos con Dragon Ball Super Se nos ama Se impresionará ¡Gracias! ¡Gracias!